¿Qué me pasará cuando te quiero conquistar? Nunca he sabido qué decir y te hablo por hablar ¿Qué me pasará esta maldita timidez? Me gustas tanto que no sé cómo atacar Ayúdame a vivir una aventura o tal vez a inventar locuras tú Ayúdame Ayúdame Porque somos hombre y hembra y es la piel La que manda entre tú y yo Ayúdame ¿Qué me pasará? Más bien ¿Qué nos pasará? Que nos amamos pero no sabemos conectar ¿Qué nos pasará? Cuando te empiezo a acariciar Miras la hora y dices que es tarde ya Ayúdame Ayúdame A vivir una aventura o tal vez a inventar locuras tú Ayúdame 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 Porque somos hombre y hembra y es la piel La que manda entre tú y yo Ayúdame 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 Es la hora del amor, ayúdame, lo deseas como yo, ayúdame, entrégate, ayúdame. Ayúdame, entrégate, ayúdame.